31 de marzo del año 2016, no es que me burle de la contaminación en México, pero proponer pues que la gente deje de usar sus vehículos o decirle a los turistas que no vayan con carros, es un dolor de cabeza para cualquier gobierno. Tengo un proyecto que acabará con la contaminación de todas las ciudades del mundo, pero tenemos que hacerlo en una ciudad como esta, la Ciudad de México, para patentarlo y así poderlo vender a las demás ciudades del mundo, como por ejemplo Beijing, Nueva York, Houston, todas esas ciudades que a veces son atlantes, que a veces son contaminantes, entonces podríamos meterse, y luego, y no lo mueven dentro, sino ir y lanzar este tema, es un proyecto que va a acabar con toda la contaminación en las ciudades, y todos los días, a los 365 días del año, va a estar las ciudades completamente limpias, entonces para eso le pido al gobierno de México, que aquí, aunque no lo crean, en este cuarto, tiene un micrófono en toda la casa que oyen, y probablemente hasta videograbaciones, microvideograbaciones, microvideograbaciones, entonces estos cabrones se están oyendo, pero han de pensar que se los voy a dar gratis, ni muriendo, es más, ni estar en el lecho de muerte, no vienen ni me contactan, ¿sabes qué queremos tu proyecto? Pero no es gratis, les va a costar ahorita, es más, les voy a dar una prórroga, porque hicieron una prórroga para el, para el este de los autos, les voy a dar una prórroga, les va a costar el 1% del total del proyecto, en este proyecto, todos los autos circulan, todos los camiones circulan, van a seguir haciendo su vida como la siempre han estado haciendo, y no nomás eso, sino aparte hay beneficios totales, para limpiar esa ciudad, y todas las ciudades, pero pues igual, cuando me vaya a China, porque esa es una de las ciudades más contaminadas del mundo, y cuando vean, y hagamos este proyecto en China, van a pegarse de tope de la cabeza, porque si lo quieren en la Ciudad de México, les va a costar, ya no el 1%, sino el 100% del proyecto, porque pues ya va a estar patentado, pues aquí ya, a nombre de Miguelito, ahora sí culeros, lo quieren o no lo quieren, pero siguen tragando humo, porque cuando se eleven las temperaturas, y se mezclen con esas contingencias ambientales, a la gente le va a doler la cabeza, y se van a desmayar, y automáticamente se van a morir, porque van a ingralar, un montón de contaminantes, pero bueno, ya ustedes, siguen protesas como esas, miren, igual, cuando haya manifestaciones, se aviente la policía a gases, y está haciendo un calorón, o se la van a acabar, o se la van a acabar, ahorra en tus marcas y productos favoritos, así que, vamos, 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 ¡Gracias!